El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Hoy vamos a hacer una enseñanza precisamente que titula Llegando a la Madurez. ¿Cuántos quieren ser maduros en la fe? Todos desean ser maduros. El que entiende que el creyente tiene que crecer, anhela ser maduro en la fe. Efesios 4.13 Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe uno y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre perfecto, maduro a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Estos textos no son para aprenderlo así de memoria y quedarse ahí. Son para ejercitarlo en la vida de uno. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidos en una misma fe. Todos tengamos el conocimiento pleno del Hijo de Dios su muerte, su resurrección, su victoria, su poder a la condición de un hombre perfecto que quiere decir maduro un hombre perfecto es un hombre maduro a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Como dije entonces, oficialmente uno va dejando atrás los sencillos días de la niñez y entra a una nueva etapa de la vida con sus propias alegrías de la edad pero con responsabilidades. Por eso es que quiero recordarles a cada uno de los que están aquí la importancia de su relación con Dios porque cada etapa de la vida es fundamental porque de esta etapa, de este crecimiento depende su vida futuro y para eso aquí en esta etapa entra la responsabilidad. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones responsables sobre algo, sobre alguien y sobre todo sobre uno mismo. La responsabilidad se usa cuando se refiere a la obligación de responder ante un hecho. El que agarra una moto sin brevet y es adolescente tiene responsabilidades tiene responsabilidades no le corresponde hacerlo los padres lo animan a hacerlo pero no es correcto porque si tienen un accidente tienen responsabilidades la responsabilidad tiene valor por eso se la considera una cualidad humana y se la considera también como una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar en forma correcta por eso es necesario que tomemos nuestra relación con Dios en forma responsable y el Señor no dejó esto al azar sino que lo escribió está en Eclesiastes capítulo 12 verso 1 donde les dice a los jóvenes acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos van a venir días malos seguro que sí antes que vengan los días malos y se acerquen los años cuando ya seas mayor y digas no tengo placer en ello no tengo contentamiento acaso no escucha a los viejitos como se quejan no tienen placer de vivir no tienen contentamiento viven quejándose de sus hijos viven maldiciendo a sus hijos y no se dan cuenta que la maldición y la queja los corre a los hijos porque si llegan los hijos a la casa y ahí está la queja y ahí está la maldición y que ustedes son así y que ustedes no hacen nada los hijos huyen de la casa no quieren estar ahí cuántos jóvenes se pierden en el mundo sumergidos desde temprano en el alcohol en las drogas en el sexo en el robo la falta de entendimiento la falta de amor los incapacita quitándoles la mejor parte de la vida pero quien le puede hacer entender a un joven que está ciego a su condición si es el engaño el espíritu de engaño que se pavonea en su mente mintiéndole que hay que aprovechar la juventud hay que aprovechar la juventud hay miles de viejas que le dicen a los jóvenes porque ellas desaprovecharon su juventud entonces quieren que los otros también caigan y le dicen mi hija le dicen hay que aprovechar la juventud desde cuando se aprovecha la juventud con el pecado nunca jamás se aprovecha la juventud con el pecado y no faltan las viejas y no faltan los falsos amigos que no tienen nada que darte sino un mal consejo Dios no es aburrido ni tampoco quiere que sea un aburrido todas las cosas que planeas aún las diversiones aún las amistades a veces dejan de ser pero hay algo que es inmortal y es tu alma que es lo inmortal del hombre que es lo inmortal del hombre el alma cuando una persona muere el espíritu va a Dios que fue el que le dio el alma es inmortal y el cuerpo los despojos van a la tumba en la resurrección se encuentra el alma con el cuerpo entonces el verdadero contentamiento no está en el mundo está en Dios en lo que Él te da más allá de lo que puedas imaginar porque sin Dios no somos nada no somos dueños ni de nuestras vidas ni de nuestro destino de ser así cada persona sabría cuando va a morir Dios siempre nos está llamando para que no tengamos miedo de acercarnos a Él principalmente ahora que eres joven y tienes tiempo antes que vengan los días malos nuestro crecimiento en la fe debe ser constante porque la relación con Dios y tu vida entera depende de ese proceso continuo de conocimiento que quiere decir constante constancia quiere decir que tienes una voluntad firme una continua determinación de hacer algo y no sejas en tu afán hasta que lo realizas es una cualidad de la persona constante que no se rinde ante la adversidad esto quiere decir que tu crecimiento personal con Dios debe ser constante tus familias tus amistades esos que te han conocido de pequeño al verte pueden quedar hasta sorprendidos de tu crecimiento físico pero nosotros debemos sorprenderlo con nuestro crecimiento espiritual porque el físico es natural el otro depende de nuestra entrega depende de nuestra lectura de la escritura del deseo de conocer más a Dios del deseo de tener una relación permanente con Él Pablo dijo que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto y cuando habla de varón está hablando de personas porque Él sabía que los humanos tenemos debilidades y si tenemos debilidades obviamente no somos perfectos porque está hablando de nuestra humanidad pero la identidad de nuestro espíritu es perfecta o sea que la perfección de nuestro conocimiento o entendimiento de Jesucristo es lo que nos va llevando a la perfección de vida donde nuestra dependencia es total de Él porque Él ya nos dio ese privilegio de poder crecer hasta su estatura con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario vamos al libro de Hebreos porque con una sola ofrenda la ofrenda de su vida en la cruz hizo perfectos para siempre a los santificados quienes son los santificados son los que creen en Jesús quienes son los santificados son los que creen en Jesús y lo invitan a que sea Señor y Salvador de sus vidas entonces para ser perfectos que necesitamos necesitamos el conocimiento del Hijo de Dios en el antiguo pacto David menciona la perfección en el Salmo 101 102 recuerde que David era rey pero también era profeta así que escribió mucho de los salmos porque él tenía una relación personal con Dios él escribió en el Salmo 102 entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa o de mi casa cuál es la perfección Filipenses capítulo 3 verso del 12 adelante hablaba Pablo diciendo no que lo haya alcanzado no que lo haya logrado o conseguido ya ni que ya sea perfecto ni que ya sea maduro sino que prosigo persisto por ver si logro consigo asir agarrar atrapar aquello para lo cual fui también asido enganchado tomado por Cristo Jesús hermanos les decía Pablo a los filipenses yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome desarrollándome a lo que está adelante prosigo persisto para llegar a la meta al premio del supremo grande y destacado llamamiento de Dios en Cristo en Cristo Jesús así que los que somos perfectos los que somos maduros esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también se lo revelará Dios aquí habla de dos perfecciones no es perfecto refiriéndose a la carne a sus metas donde nadie es perfecto pero lo que se busca a través del conocimiento es llegar a ser un varón perfecto un varón maduro así que todos los que somos perfectos maduros esto mismo sintamos esto implica que la iglesia del Señor está perfecta en qué área tres áreas tiene el hombre en qué área está perfecta espíritu alma o cuerpo en qué área está perfecta en el espíritu el alma con el cuerpo tiene que ser tratada tiene que ser reeducada tiene que ser reenseñada tiene que ser renovada porque está escrito en la palabra que el alma que pecare esa morirá y no está hablando de la muerte física está hablando de la muerte eterna o sea que nosotros los mañosos en alma y en cuerpo venimos a la fe el espíritu santo entra a nuestro espíritu nos perfecciona y nos da la capacidad de poder entender la escritura pero es leyendo es estudiando es aprendiendo porque si no la única área perfecta va a ser el espíritu donde está el espíritu de Dios y entonces él nos va dando perfección y nos va ayudando para desarrollar la persistencia y esa persistencia nos impulsa a alcanzar nuestras metas en Cristo Jesús como hijos de Dios por eso decía Pablo prosigo prosigo persisto que quiere decir estoy dispuesto a crecer más estoy dispuesto a corregir lo deficiente estoy dispuesto a seguir creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús porque de eso va a depender la totalidad de mi cambio si no no puedo proseguir por eso decía Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece por eso mismo Pablo sufría dolores de parto para formar a Cristo en los creyentes usted comienza a crecer en la fe nace de nuevo y comienza a crecer comienza a crecer y de repente se estanca de repente ya no quiere nada se dejó ganar la moral el diablo lo arrinconó comenzó a engañarlo comenzó usted a dejar de mirar a Dios y mirar a los hermanos los vio ya feos al principio los veía hermosos a todos y le encantaba venir todos los veía bonitos diferentes como unos santitos así hablando pero dejó de mirar para arriba miró para abajo y vio lo que había en realidad y usted comenzó a menguar a menguar y a menguar y ya no quiere avanzar ya no quiere crecer ya no quiere ir más adelante se ha conformado con poco y a veces ese poco son migajas y las migajas para quienes son según la escritura para los perros para los perros por eso debemos recordar que el crecimiento en la fe es algo continuo se necesita persistencia se necesita disciplina se necesita impulsarse a hacer las cosas no todos los días va a querer leer pero todos los días va a leer porque usted se está obligando a eso no todos los días va a querer orar pero usted todos los días se va a obligar a orar porque se está obligando a eso usted necesita conocer más usted no puede quedarse de la misma forma que empezó hace 20 años orando solamente pidiendo por sus cosas usted tiene que aprender a conocer a Dios por eso es que debemos recordar que el crecimiento es continuo continuo permanente es una relación con Dios y con el conocimiento dice la escritura que Jesús nació luego creció en sabiduría creció en conocimiento a los 12 años él discutía en el templo con los sacerdotes no decía no soy un muchacho todavía como me voy a meter estaba empezando a ir a la Pascua con sus padres y se perdió aquel día porque como iba muchos niños y los niños iban adelante cuando ya llegaron a la Pascana para hacer la 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 carpa para dormir no lo encontraron a Jesús y anduvieron tres días buscándolo se volvieron otra vez a Jerusalén y lo encontraron discutiendo con los sacerdotes de 12 años así que Jesús crecía en sabiduría crecía en conocimiento y que crecía en gracia dice Lucas 2 52 para con Dios y para con los hombres así que este crecimiento de sabiduría en Jesús es nuestro ejemplo todos debemos crecer en sabiduría que significa esto muchas personas inteligentes y sabias piensan que el conocimiento que tienen es incompatible con la fe en Dios que es incompatible que no puede existir que no puede ocurrir o hacerse al mismo tiempo solo las cosas de la fe y nada más y lo otro no es compatible no pueden juntarse no hay armonía con ella no pueden combinarse porque una va a estorbar a la otra eso es un error la fe y el conocimiento no están en pelea entre ellas no están en pugna no están en duelo no están en combate la biblia enseña en proverbio uno siete que el principio de la sabiduría es el temor del señor y solo los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y que es insensatez bueno la insensatez es precisamente la falta de buen juicio de prudencia y madurez antes de actuar ¿cuántos actúan antes de pensar? la mayoría actúa antes de pensar le dicen algo y explotan sin pensar sin analizar hay en la tierra dos grandes influencias y todas las personas se hayan gobernado por una de ellas ¿cuáles son esas dos? uno la sabiduría y la otra la insensatez la sabiduría dice en proverbio nueve cinco vengan dice la sabiduría coman y beban del vino que yo mezclé ¿quién dice eso? la sabiduría y la insensatez dice en proverbio nueve diecisiete las aguas robadas son dulces y el pan comido oculto es sabroso ¿nota la diferencia? una le está invitando a que venga coma no tiene que pagar nada todo es gratis el pan el vino es es gratis para el que quiera ser sabio en cambio el insensato te está invitando el pecado y por eso te dice las aguas probadas o robadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso las dos están tratando de influenciarte pero solamente la sabiduría te va a hacer escoger lo mejor y lo mejor que es lo mejor es el temor de Dios porque si no andamos en este camino vamos a sufrir las consecuencias ¿de dónde viene la sabiduría? la sabiduría viene de Dios es la sabiduría la que nos enseña a vivir es la sabiduría que nos permite tomar decisiones correctas es la sabiduría que nos permite construir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros ¿por qué no se dice no, eso a mí no me gusta ¿por qué no lees tu vida yo la leo yo la leo ¿qué sabe vos? la sabiduría es lo que Dios quiere para nosotros y es lo mejor por eso el Señor nos enseña a tomar el hábito ¿de qué? el hábito de un color en un mes no el hábito de estudiar el hábito de leer su palabra porque ahí en su palabra vamos a encontrar su voluntad ahí vamos a encontrar la enseñanza para crecer en sabiduría llevando una vida íntegra y tomando decisiones adecuadas la gente siempre te va a juzgar la gente siempre te va a mirar a la cara para decir cosas en tu contra pero si vos tienes paz adentro vas a aprender a pasar por alto la ofensa ¿por qué? porque es un ignorante el que te critica es alguien que no ve más adentro es alguien que no te conoce aunque te digan mira tu cara pero vos esa es tu cara ¿no se ha fijado esos niños que nacen ya con el seño fruncido? ¿los ha visto? nadie les ha dicho nada todo es cariño todo es amor leche en la mañana leche en la tarde leche a toda hora aseo baño mimos y todo pero el seño está siempre fruncido así nació y la gente te juzga por tu cara sin embargo el que lee el que estudia el que ora tiene paz aquí adentro sin importar su cara y esa paz te va a ayudar a tomar decisiones porque sabes que cada decisión tiene consecuencias para tu futuro y por eso te conviene conocer lo que Dios quiere para vos y eso se llama crecer en sabiduría crecía Jesús en estatura ¿cuántos quisieran ser más altos de lo que son? ¿por qué será que quieren ser más altos? porque el estándar de las mises es alto ¿no ve? antes los altos eran acomplejados paraban jorobados pero ahora que está de moda las mises altas entonces todo el mundo quiere ser alto todo el mundo quiere entonces meta taco meta plataforma ¿por qué? porque quieren ser más altos eso va de acuerdo a nuestra formación ósea y a nuestra herencia padres petisos no pueden tener hijos altos así que confórmense con sus hijos petisos en lo que puedas crecer en la fe eso es lo que no tiene límites en lo que puedas crecer en lo espiritual eso no tiene límites porque vas a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo por eso es que el apóstol Pablo le dice a los efesios en la carta que la meta de la vida cristiana debe ser llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo esto significa que debemos medirnos con Cristo y no con otros no con el hermano no con la hermana no con el pastor no con el otro de allá el predicador no nuestra medida es para medirnos con Cristo y así vamos a saber si hemos crecido en nuestra relación con Dios porque cada uno como creyente ¿a quién va a responder? a Dios te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde Cañedícola Suárez esquina Félix Pinto Félix Pinto Félix Pinto Félix Pinto Félix Pinto